Pásame una bandisita, pásame una bandisita Queremos agradecerle a la gente de Pampagua Al carrito delivery Y a Pizza Gigante, bachos, bien ahí Fuerte el aplauso para los sponsors Siguiente Ok, ok Vamos con la segunda de cuartos ¿Tienen ganas la segunda de cuartos? Sí No ¿Tienen ganas la segunda de cuartos? Sí ¿Tienen ganas la segunda de cuartos? Sí Que pase Parker contra Alejo Santino Fuerte el aplauso Me marearon Solo de Santino Ok No mentira No mentira, mentira, mentira No, mentira, mentira tus jueguitos de palabras son extraordinarios pero no sos objetivo solo sos intermediario es así, esa mierda te molesta, te traje lo que piensan, te traje las respuestas todo lo que puedas decir no me molesta, toma desubicados que SPRING firmando con riestra que tiene que ver acá SPRING? dijiste una rima para SOPHIE y me la dijiste a mi hermano que paso en tu mente perejil? la voz me ve tu gimme y empieza a gritar en mi shi 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 save water, save water, pongo el nivel del pie, compi, te jotas, ey bopa explota tu ex loca quieres obtener lo que tiene el nivel de boca, es así hermanito yo no robo, solamente entro salgo, ya me siento como un globo, a vos te trato como si fueres un bobo, te hago hi 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 y la gente me arma fogo, yo normal shumanji lirical, solamente yo tengo cuatro formas de rapear la primera es ganarte, la segunda es contestar, la tercera no la digo porque te quiero ganar si guachos un montón, el chabon capaz acota mucho más que yo, pero decime quien rapea más que yo ahora dame la mano y decí que no tengo razón, eh, él acota siempre en la cuarta barra y yo pensando en cuando salgo de acá para la cuarta jarra, ey hermano el parque de tan rapa que tira barras al aire y siete de cuatro la agarran no, no es así, está bajando la escalera, yo soy un goleador desde que debuté en primera tomaste cuatro jarras pero era pasajera, la tercera vomitando si quebraste en la primera hermanito soy mejor y dame cinco minutos que voy a salir campeón si tenés razón, vos rapeabas un montón, rapeabas más que yo rapeaba más que vos, rapeo más que vos y esa mano parece un símbolo de admiración mis manos significan símbolo de dedicación porque lo que hago por mí antes lo hacía por vos ay, acoté en la cuarta, acaso no sirve si no pongo cara rara acaso no sirve si no bajo la vara, yo nací con poderes, vos naciste con capa y 1, a la cuenta de 3, 2, 1 pasa viejo Violeta 1 1 2 2 1